Si salís de tu país, debes hacerlo con tus documentos, es decir, de forma regular. Para cruzar la frontera, es necesario identificarte con oficiales de migración y extranjería, quienes te dan el permiso para entrar y salir del país. En todos los países hay instituciones, consulados y organizaciones que velan por los derechos de las personas migrantes y que están dispuestas a atenderte ante cualquier circunstancia. Debes consultar información verificada en www.tramites.migop.gov.ni Salir de forma regular te permite un viaje más seguro. Ningún costo de un trámite será más caro que tu vida o la de tus hijos o hijas.